Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Vamos grabando. Un poco. ¡Vamos! La soledad se hace carne en mí Una noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De sólo saber Que te voy a ver Y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben Falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben Falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños En el tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De sólo saber De sólo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a ver Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón 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 Vengeman Gracias por ver el video.